Herido de guerra Un balazo acá Uy, que ojos En este plano entres, cierras la puerta Te volteas y lo ves Es una salida tuya Ya dice Palabra de honor y coge un trofeo Corta ¿Qué le ha pasado? Ya se esperó que todo era mentira Romántico y este es de Guerrera, no, el de casaca 3, 2, primera Sé que mi mujer estuvo aquí esta mañana Perdóneme que lo moleste Pero necesito hablar con alguien No meta a la obra en esto Usted tendrá que asumir Su responsabilidad Estoy segura Que el señor T No tiene nada que ver en esto Metería la mano en el fuego por él Usted es el responsable de esto Si algo le pasa a mi hijo, usted va a tener que responder ¡Vamos! 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 Yo sabré mentir por tu amor De querer por tu amor Y por tenerme a mí Yo sabré mentir por tu amor Y por tenerme a mí Yo sabré mentir por tu amor Y he de llorar Y he de llorar Y he de sufrir ¿Cómo? ¿Cómo se atreve? ¡Es usted un mal agradecido! ¡Un subversivo! ¡Todos tienen razón! ¡Es usted un peligro! ¡Ingeniero! Y en este momento está el monstruo ¡Lindo está este! En este momento de la luz acá cayendo ¡Gracias! Con mucho cariño invito al público A ver la película El Acuarelista El estreno es este 27 de noviembre Una película muy linda Y hecha con muchísimo talento Y muchísima dedicación El 27 de noviembre No hay excusa para no ir a verla ¡Los esperamos!